En el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio del segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en él vemos que las personas que se justifican a sí mismas serán juzgadas por Dios. Pablo indica seis grandes principios por los cuales Dios los juzgará. En el primer versículo de este capítulo dos, el apóstol dice, Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Podemos decir aquí que este es un tema muy importante en este capítulo. En el capítulo uno, el apóstol reveló la maldad del hombre, mientras que aquí en el capítulo dos se revela a los que se justifican a sí mismos. Debemos notar aquí que él no está hablando de la salvación, sino que el tema es el pecado y la base por la cual Dios juzgará al hombre. Estos seis principios de juicio no son las bases de la salvación, son más bien las bases para el juicio. Ahora, yo no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero yo no quiero ser juzgado por Dios. Y le doy gracias a Dios por el Salvador que ha provisto. La Escritura presenta al Evangelio como el único medio para obtener la vida eterna. Al rechazar al Hijo de Dios, traemos inmediatamente sobre nosotros el juicio de Dios, y el único veredicto es el de ser declarados culpables. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo cinco, versículo doce, nos dice que, «El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida». Y en el Evangelio según San Juan, capítulo cinco, versículo veinticuatro, el Señor Jesucristo dijo, «De cierto, de ciertos digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Y escucha ahora lo que Jesús dijo después de las tan conocidas palabras allá en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo dieciséis, donde por lo general nos detenemos, pero donde él dice en el versículo diecisiete, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». Y en el versículo dieciocho dice, «El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Y luego, más adelante, en el mismo capítulo tres, del Evangelio según San Juan, dice en el versículo treinta y seis, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Así que los que no tienen a Cristo hoy ya están perdidos. Usted puede ser una persona religiosa, también puede ser una persona buena, pero sin Cristo, amigo oyente, está totalmente perdido. Y ahora, aquí en el capítulo dos de su carta a los romanos, Pablo dice, «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre». Ahora, la palabra «hombre» en esta frase es usada en sentido genérico. Puede entenderse por ella «hombre» o «mujer». En ella se incluye tanto a los judíos como a los gentiles, y se refiere a los seres humanos en general. El ser humano, quienquiera que seas tú que juzgas, dice. Ahora, al usar esta expresión, el apóstol pasa de un término general a uno específico, de aquello que representaba a la humanidad en general a una persona, pero aún lo limita a aquellos que juzgan a otros. La palabra usada para juzgar aquí lleva consigo la idea de juzgar, pero con la intención de declarar a la otra persona culpable. O sea que podría leerse así, quienquiera que seas tú que condenas. Aquí entonces se nos hace la pregunta de cuál sería la actitud del creyente en el día de hoy hacia esa clase de personas que han sido mencionadas en el capítulo uno de esta carta a los romanos. Y debería ser esta. Nosotros deberíamos desear que todos ellos llegaran a salvarse. Y nosotros debemos tratar de llevar el Evangelio hacia ellos. Deberíamos ser como esas personas mencionadas en el antiguo himno que dice, rescata al que perece, cuida del que muere, arrebata a los del pecado. Llora por los que están errados, levanta al caído, háblales de Jesús, potente para salvar. Y esa debe ser nuestra actitud, la de querer que ellos sean salvos. Pero aclarando bien ante ellos que necesitan ser salvos y que necesitan ser librados de ese terrible pecado de perversión e inmoralidad. Bien, tenemos ahora que tener cuidado cómo leemos porque podemos llegar a una conclusión errada porque dice aquí, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora la palabra en griego aquí es auta, de donde proceden palabras como automóvil y cosas por el estilo. Ahora cuando Pablo usa la expresión lo mismo no quiere decir cosas idénticas, sino cosas que son tan malas a los ojos de Dios como las cosas que hacen los depravados y perdidos y que son ofensivas al pecador culto y refinado. Una persona que no era salva dijo una vez que el infierno no podía ser calentado lo suficiente como para juzgar a una persona como Hitler. Ahora esta persona que así hablaba estaba juzgando a Hitler, estaba tomando el lugar de Dios. Decía que Hitler no debía vivir. Y hay muchos otros que hoy en día condenan a los que tienen ideas políticas ateas y condenan a los radicales. Pero es necesario aclarar que nosotros estamos haciendo lo mismo y somos culpables por hacer esto. Ahora quizá alguien diga, un momento, yo no hago esas cosas. Bueno, permítanos decirle entonces que usted está sentado juzgando a aquellas personas que no están en su mismo nivel. Usted está usando los patrones de la sociedad de nuestro tiempo. Y si alguien no llega a los niveles que han sido establecidos en su pequeño grupo, pues créanos que se le condena. Conocemos a muchos que si una persona se presenta delante de ellos fumando un cigarrillo, ellos lo enviarían a lo más profundo del infierno. Podemos decir que esto hoy en día es peor que hablar mal de los demás y es peor que ser deshonesto. Hay algunas iglesias inclusive en las cuales se puede pasar desapercibido si uno es mentiroso o si uno se dedica a la chismografía, pero que inmediatamente es señalado si uno fuma un cigarrillo. Ellos le condenarían. En efecto, uno toma esa posición de condenar a los demás cuando juzga a los demás. De la misma manera, Dios está diciendo que si usted cree que tiene el derecho de juzgar a los demás con sus propias normas, entonces él también tiene ese derecho. Él, Dios, puede juzgarle a usted según sus propias normas, no según las normas suyas. Y es así como Dios juzga según sus normas divinas. Muchas personas piensan que son agradables a Dios. Alguien dijo que si nosotros pudiéramos vernos como Dios nos ve, no podríamos soportarnos. Amigo oyente, somos detestables, repugnantes, somos pecadores perdidos. ¿Qué es lo que podemos contribuir para el cielo? ¿Cómo podemos adornar ese lugar? Nos da la impresión de que algunas personas piensan que el cielo será un lugar mejor cuando ellos lleguen allá. Pero si la tierra no ha sido mejorada por su presencia en ella, ¿cómo pueden ellos pensar que mejorarán el cielo? Amigo oyente, usted está tratando de negar a Dios el mismo privilegio que usted tiene de juzgar a los demás. Dios le juzgará, y él no va a juzgarle según las normas suyas, o las normas por las cuales usted juzga a otros. Él le juzgará según sus normas divinas. ¿Le empieza a conmover esto, amigo oyente? Pues debería hacerlo, porque yo me di cuenta que no puedo alcanzar esas normas, las normas de Dios. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 2 de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo indica el primer gran principio. Leamos este versículo 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sabemos que el juicio de Dios es según la verdad, según la realidad. Hay tantas personas, inclusive miembros de iglesias en estos días, que viven en un mundo imaginario. No quieren oír la verdad del Evangelio. Hay muchas personas, pías, santas, que dicen, ¿sabe usted? Me gustaría mucho estudiar la Biblia. Me gusta tener un estudio bíblico. Y luego, cuando comienzan a estudiar la palabra de Dios, se dan cuenta que no es lo que ellos pensaban. Les pasa lo que le pasó a Juan allá en el libro de Apocalipsis. Cuando comenzó a ver el juicio de Dios, al principio era algo conmovedor, emocionante, era dulce en su boca. Pero cuando comió el pequeño libro, le dio indigestión, fue amargo en su vientre. Y hay muchos creyentes en nuestros días, quiero decir, miembros de iglesias, que dicen que quieren tener estudios bíblicos, pero no quieren la realidad, no quieren ni siquiera mirar a la verdad. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Este es uno de esos grandes principios. Ahora, estos son los principios de juicio y no son los principios de salvación. El hombre tiene el conocimiento de que será juzgado por un poder más grande. Y el próximo juicio de Dios es algo que toda persona sin Cristo llega a negar o a temer. Las Escrituras son claras al respecto. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, dijo a los atenienses, «Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos». Pablo había debatido con Félix sobre la justicia y el juicio venidero. Félix se sobresaltó mucho con esto, pero no quiso oír otro sermón. El juicio de Dios es un contraste con el juicio del hombre. El hombre no tiene conocimiento de todos los hechos, y su juicio es parcial y prematuro. El juicio de Dios, en cambio, contempla todos los hechos. En algunos lugares donde se recoge algodón, por ejemplo, hay personas que recogen el algodón y lo llevan a pesar para comprobar cuánto recogieron. La persona que pesa el algodón no pregunta cómo lo recogieron, ni dónde, ni a quién pertenecía. Él simplemente lo pesa. Y Dios dice allá en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27, que somos pesados en balanza en la palabra de Dios. Creemos que el gran error de la persona de cultura es el de creer que la persona depravada debe ser juzgada, pero que él debe escapar al juicio porque es diferente. La gran mayoría piensa que Hitler y Stalin y otros, por ejemplo, deben ser juzgados, pero que ellos deben escapar. Amigo oyente, Dios juzgará al hombre por lo que él es en sus ojos. ¿Quiere usted estar delante de Dios en esas condiciones? Yo por mi parte no deseo estar así. Notemos ahora lo que Pablo dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 2 de la epístola a los romanos. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? No sé si usted habrá notado, amigo oyente, pero todo criminal encarcelado siempre piensa que es inocente, que no debe ser castigado. Ninguno de ellos se cree culpable. Parecería que todos los que están detrás de las rejas son todos inocentes. Todos ellos piensan que los deberían dejar en libertad. Todo hombre piensa así, y Geth señaló cuatro maneras de escapar del juicio. Una manera es que el criminal piensa que su ofensa no será descubierta. En segundo lugar, si es descubierto, piensa que puede escapar a las autoridades. Puede quizá cruzar la frontera y huir. La tercera manera es que si llega a ser arrestado, puede salir libre gracias a alguna falla técnica en la conducción de su juicio. Y la cuarta manera es que si lo llegan a condenar, tal vez él puede escapar de la prisión y permanecer oculto. Y, amigo oyente, ninguno de esos caminos está abierto para usted cuando llegue ante Dios. Su ofensa será descubierta. Usted no puede escapar a su autoridad. No habrá ninguna falla técnica en el juicio, y nunca escapará de la prisión. ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Dice la epístola a los hebreos. Luego dice Pablo aquí en el versículo cuatro de este capítulo dos de la epístola a los romanos, ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Debemos reconocer que la bondad de Dios es algo que nos debería hacer caer de rodillas ante Él. Pero en lugar de eso, empuja a los hombres lejos de Dios. David estaba preocupado por la forma en que prosperaban los malos. Dios parecía que no hacía nada. Y allá en el Salmo 73, versículos 3 y 4, David dice, Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Luego sigue diciendo el versículo 5 del mismo Salmo 73, No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y en los versículos 9 y 17 dice, Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Amigo oyente, ellos serán juzgados. Ahora, si usted es una persona perdida, no crea que soy un predicador que le va a quitar algo. Quizás alguien diga, Quizá a usted le gustaría acabar con todo el licor en nuestros países. Bueno, creo que sería bueno quitarlo, pero no estamos en esa clase de actividad. Porque queremos decirle al hombre perdido que si no ha confiado en Cristo y su única esperanza está en esta vida, entonces trate de sacar todo lo que pueda de esta vida. Beba todo lo que pueda. Peque todo lo que pueda, porque puede usted estar seguro que luego no tendrá ninguna de esas cosas. Será mejor que logre todo eso ahora, si esa es la forma en que quiere vivir. Coma, beba, diviértase, mañana morirá. Pero, amigo oyente, usted necesita un Salvador porque Dios juzgará, y la bondad de Dios debe guiarle hacia él. Pero él sigue diciendo aquí en el versículo 5 de este capítulo 2 de la carta a los romanos, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muchos de los que nos escuchan hoy y que no son salvos, saben que Dios ha sido bondadoso con ellos. Dios los ha bendecido, pero eso no los ha traído a Él, ¿verdad? Permítanos decirle, amigo oyente, que eso hace que el juicio sea peor. Cuando usted piensa en los pobres que están padeciendo de hambre allá en la India y en las abundantes bendiciones que usted tiene, siendo pecador y perverso, ¿piensa acaso que Dios no le juzgará? ¿Piensa que de alguna manera logrará escapar? Amigo oyente, la misma bondad de Dios le tendría que llevar al arrepentimiento. Llegamos ahora al versículo 6, y encontramos aquí el segundo gran principio. Leamos este versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amigo oyente, Él recompensará a cada hombre según sus obras. Justicia absoluta es el criterio usado en el juicio del Señor. Las obras del hombre están ante Dios en su santa luz. Ninguna persona en su sano juicio quiere ser juzgado de esta manera. Tenemos el ejemplo de Cornelio. Él era un hombre bueno y, sin embargo, estaba perdido. Ahora, en el versículo 7 leemos, «Vide eterna a los que, perseverando en bienhacer, buscan gloria y honra e inmortalidad». Y tenemos aquí una serie de cosas que serán juzgadas, y estas serán las cosas por las cuales los juzgará Dios. Ahora, no vamos a detenernos aquí por ahora, pero vamos a leer los versículos 8 hasta el 11. «Pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios». Y aquí en este versículo 11 tenemos el tercer principio por el cual viene el juicio de Dios. Dice, «Porque no hay acepción de personas para con Dios». Este es uno de los grandes principios del Antiguo Testamento. Allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, leímos, «Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho». A Dios, amigo oyente, no se le puede comprar, y Dios no hace acepción de personas. Simón Pedro se dio cuenta de esto cuando entró al hogar de Cornelio. Y permítanos decirle otra vez que la palabra de Dios hace mención de esto. Para Dios, amigo oyente, no hay favoritos. Él no tiene hijos mimados. Todos los hombres son iguales para Él. La justicia tiene los ojos vendados no porque sea ciega, sino para no ver la diferencia entre el rico y el pobre. Todos deben ser iguales delante de ella. Membre sí en la iglesia, o pertenecer a una buena familia, o ser un ciudadano destacado, y aun teniendo un credo fundamentalista, no le da a uno ninguna ventaja delante de Dios. ¿Tiene usted un Salvador? ¿O no tiene un Salvador? Luego leemos aquí en el versículo doce de este capítulo dos de la epístola a los romanos, «Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados». Y este es otro gran principio por el cual Dios juzga hoy. Y notemos lo que dice el versículo trece, «Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados». Quisiéramos tener más tiempo para poder hablar sobre esto. Los paganos están perdidos sin la ley. Muchas personas dicen que están perdidos porque no han aceptado a Cristo como Salvador o porque no han oído acerca de Cristo. Amigo oyente, ellos están perdidos porque son pecadores. Esa es la condición en la que se encuentra toda la humanidad. Los hombres no son salvos por el conocimiento que tienen. Ellos son juzgados por el conocimiento que tienen, y esto no quiere decir simplemente los oidores de la ley. Muchas personas piensan que si ellos simplemente dan su aprobación al sermón del monte y piensan que es un documento muy bueno, pues eso quiere decir que ya son salvos. Pero, amigo oyente, eso no es así. Eso no tiene ninguna base. En el versículo quince encontramos el quinto de los grandes principios. Pero leamos también el versículo catorce. «Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos». Dios juzgará a los paganos por su propia conciencia. Nosotros muchas veces pensamos que de alguna manera u otra los paganos no serán juzgados por el simple hecho de no tener entre ellos la revelación. Pero lo que ocurre es que ni siquiera están viviendo según el conocimiento que ellos ya tienen, y Dios los juzgará según esa norma. Ahora el versículo dieciséis dice, «En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio». Esa es la norma o base para el juicio. La idea de que yo seré salvo porque soy un hombre bueno o porque creo que soy bueno no es válida, amigo oyente. Dios juzgará a los que se creen buenos, y Él los juzgará basándose en el principio de lo hecho por Cristo en lo más profundo del corazón humano. ¿Desea usted que los secretos de su corazón sean hechos públicos? No las cosas hermosas que ha dicho, sino los pensamientos inmundos que ha pensado. Todo eso será dado a conocer. Yo le doy gracias a Dios porque tengo un Salvador. Tenemos ahora delante de nosotros que Dios juzgará a los religiosos, y a los judíos especialmente, porque la de ellos es una religión dada por Dios. Ellos serán juzgados. Continuamos estudiando hoy el capítulo dos de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y recordará usted que en este segundo capítulo, Pablo indica que la gente buena es pecadora, y también indica las normas por las cuales Dios los juzgará un día. Tenemos ahora delante de nosotros que Dios juzgará a los religiosos también, y a los judíos especialmente, porque la religión de ellos es una religión dada por Dios mismo. Ellos serán juzgados. Y dice Pablo aquí en los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo dos de la carta a los romanos, He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ahora esas eran las cosas de las cuales se podían jactar. Y Pablo habla sobre el hombre religioso porque él lo conocía muy bien. Él mismo había sido uno de ellos, y él había sido miembro del judaísmo de la nación de Israel. En realidad, creemos que esa es la única religión dada a los hombres por Dios, porque no consideramos al cristianismo como una religión. Lo consideramos una persona, porque usted, amigo oyente, simplemente tiene o no tiene a Cristo. Una de las dos. Y Pablo continúa diciendo aquí en los versículos diecinueve y veinte, Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo, pues, mira a ese hombre, y le hace ciertas preguntas que encontramos aquí, comenzando con el versículo veintiuno. ¿Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas, que no se ha de hurtar, hurtas? Usted, amigo oyente, que es miembro de una iglesia, permítanos ser francos con usted. Permítanos preguntarle, ¿está usted viviendo de acuerdo al conocimiento que tiene, de acuerdo a la palabra de Dios, o está haciendo usted simplemente una profesión de todo eso? Cada persona conoce dentro de sí que no alcanza a llegar a hasta la gloria de Dios. Su religión le puede revelar hoy grandes principios, pero, ¿está usted viviendo de acuerdo a esos principios? ¿Los está cumpliendo? Hemos visto aquí una religión dada por Dios, y por más de un milenio esta gente trató de seguirla, pero se dieron cuenta de que no podían hacerlo. No podían alcanzar las normas establecidas por Dios, y usted, amigo oyente, tampoco puede hacerlo. La religión no le puede salvar. Sólo Cristo le puede salvar. Él es el único salvador. La religión no es salvadora. Tampoco su membresía en la iglesia ni su fundamentalismo. Cristo es el salvador. Y usted, amigo oyente, o bien tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene. Confía en Él o no confía. La norma por la cual Dios juzga al hombre, amigo oyente, no es la base por la cual Él salva. Cristo es el salvador. La religión le condena. Hay muchos entre nosotros, los predicadores, que nuestro predicar es mejor que nuestras vidas. En cierta ocasión un predicador estaba conversando con un amigo, y este amigo le dijo con toda franqueza que él pensaba que no era muy buen predicador. Ante esa declaración, el pastor le respondió, «Ah, pero mi predicación es mucho mejor de lo que yo soy». Y creemos, amigo oyente, que eso es cierto en la mayoría de nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está hablando en forma específica. Y ahora dice en el versículo 22, «¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio?» Hay muchas personas en estos días que actualizan esto. El judío fue curado en cuanto al oro allá en Babilonia, y hasta donde entendemos, nunca se entregó a la idolatría. Pero nunca le molestó hacer negocios con las cosas que salían de templos paganos y vendía esas cosas como asunto de negocio. Y encontramos en nuestros días a ciertos creyentes que están involucrados en ciertos negocios, en asuntos que en realidad son condenados por sus iglesias, pero en sus negocios lo practican. El apóstol Pablo toma tres pecados comunes, y estos son los más comunes en nuestros días, aun entre creyentes. La inmoralidad por un lado. Este es un pecado cometido contra otros. Luego, la sensualidad, un pecado contra uno mismo. Y la idolatría, es decir, un pecado contra Dios. En el capítulo uno de esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo habló de cada uno de ellos. La idolatría fue un clímax terrible para el judío, y diremos de paso que él no podía haber ido más allá de eso. Pero en el día de hoy creemos que hay que ponerlo en el siguiente orden, inmoralidad, pecado contra otros, sensualismo, pecado contra uno mismo, e idolatría, pecado contra Dios. Y también cualquier cosa que pone en ridículo a Dios, y aun nuestras vidas, cuando se supone que estamos representando a Jesucristo. Pero ¿cuántas veces fracasamos usted y yo y terminamos poniendo en ridículo a la persona de Jesucristo, amigo oyente? A mí no me gusta ver cuadros o dibujos de Cristo. Pues nosotros somos un evangelio escrito en carne propia, en el corazón, y eso es lo que el mundo ve. Usted, amigo oyente, está escribiendo un evangelio. Alguien está allí. Usted está escribiendo un evangelio, un capítulo cada día, con las cosas que usted hace y las palabras que usted dice. Los hombres están leyendo lo que usted describe, ya sea fiel o no. Entonces, ¿cuál es el evangelio, según usted mismo? Y así es como muchas veces nosotros ponemos en ridículo a la persona de Jesucristo. Como dice aquí Pablo en los versículos 23 y 24, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos son los pecados que Pablo está mencionando aquí. Ahora, Pablo trata algo que es de vital importancia. Continuemos leyendo el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, la circuncisión era la divisa, era la señal del sistema mosaico. Y, amigo oyente, eso era todo lo que era. El rito en sí mismo no tenía mérito alguno, era sólo un distintivo. Y ese distintivo indicaba que el hombre tenía que creer en algo. Para ellos el transgredir la ley y ser circuncidado, en realidad cambiaba la situación y traía descrédito. Y lo que debía ser sagrado se volvía impuro. Traigamos esto ahora al presente, y aunque esto vaya a herir a algunos debemos decirlo. Quizá usted no debería escuchar esto, pero note usted lo siguiente. El bautismo es justamente un sacramento de la iglesia. Hay algunas denominaciones que practican el bautismo por aspersión. Pensamos nosotros que la inmersión los manifiesta mejor, pero no se precipite usted a ninguna conclusión todavía porque deseamos que escuche lo que tenemos que decir. El bautismo por agua es justamente un sacramento de la iglesia. Es la expresión pública de la obra de Dios en el corazón de una persona. Pero es una burla si la persona que es bautizada no da evidencia de haber sido salva. Hay muchas personas hoy en día que se unen a una iglesia y por su manera de vivir sólo traen descrédito a la causa de Cristo. Ponen en ridículo la membresía en una iglesia. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Escuche ahora cuando él dice aquí en el versículo veintiséis de este capítulo dos de la epístola a los romanos, Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Permítanos usar otro ejemplo. Si una mujer o un hombre pierde su anillo o aro de matrimonio, ¿quiere decir eso que vuelve a ser soltera o soltero? El matrimonio, amigo oyente, es mucho más que un simple anillo o aro de matrimonio, aunque éste es un símbolo del mismo. Veamos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo veintisiete. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que el llevar el anillo de matrimonio habla de algo sagrado, y el ser infiel con aquello que representa hace del anillo de matrimonio un objeto de deshonra. Lo que Pablo está diciendo entonces es que la circuncisión debe representar algo. Así es que la ley ha establecido que la circuncisión es en realidad en el corazón. Moisés dice allá en Deuteronomio capítulo diez versículo dieciséis, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y concluye el apóstol Pablo en este capítulo dos de esta epístola a los romanos diciendo aquí en los versículos veintiocho y veintinueve, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso es lo que Dios dijo a estas personas.